Buenas noches, felicidades. En directo a Radio Marca, imagino que será un subidón el ganar este partido, que además lo tenéis de cara, se complica con el empate. En el minuto 90, ¿cómo estáis? También con esa celebración con la grada, que ha sido espectacular. Sí, la verdad que contentos, porque hemos hecho una buena primera parte. Hemos sido capaces de reponernos del empate en la primera parte muy rápido, luego igual en el 2-2, pero sí que es cierto que la segunda parte nos ha costado un poquito más. Hemos perdido el control, hemos intentado con más centrocampistas tener el control de juego, que yo creo que hasta los 10-12 últimos minutos de la segunda parte nos ha costado dominar el juego. Pero bueno, muy contentos. Al final ganas en el 90, ya lo habíamos hablado algunas veces, no siempre nos iba a tocar la mala en los minutos finales, así que contentos. Muy contentos, porque creo que hemos hecho este medio año muy bueno, con una puntuación muy alta, siendo capaces de, bueno, de cuando no han ido las cosas como esperábamos, tener mucha calma. Y estamos ahora mismo donde queríamos, queda muchísimo, esto es muy largo, quedan todavía dos jornadas de la primera vuelta y ya tenemos 37 puntos, así que tenemos que valorar positivamente todo lo que hemos hecho. Y la despedida con la afición, pues es que son la hostia. Ya cuando veníamos en carretera, cada tres minutos pasaba un coche, sacaba la mano, la bandera, parece que nos han estado guiando desde Coruña. Son muy buenos. Hola Borja, en directo para el tiempo de Juego de Coruña, haznos un poco la fotografía de ese vestuario, porque ya se veía, ¿no? Una vez que terminó el partido, cómo se abrazaban, por cómo fue la victoria, por la importancia de irte de vacaciones con más cuatro, con Racing Santander, que había hecho los deberes. Pero cuál es un poco la fotografía de ese vestuario, despedida porque se van unos días de vacaciones, con esa felicidad, ¿cómo estaba el vestuario? Bueno, hoy tenemos un vestuario muy tranquilo. La gente suele ser muy cabal en la victoria y en la derrota. Hoy es verdad que estaban algo más contentos, pero yo creo que la felicidad era también un poco porque se van a casa y me tienen que dejar de aguantar ahora siete días. Creo que influían las dos cosas, el gol de Miku en el 90 y el perderme de vista una semana. Pero bien, contentos. Al final, ganar en el último minuto te da ese plus de felicidad. Hemos mantenido la distancia con el Racing, hemos aumentado con el Logroñés, que es de los rivales directos. Yo creo que tenemos que hacer un poquito de bagaje de todo lo que está haciendo el equipo para saber que no es fácil. Borja, en directo, en Carrusel Deportivo Coruña. Daba la impresión durante el partido que, como decías ahora, intentaste meter más centrocampistas para recuperar un poco de control y que, sin embargo, después hubo como que deshacer esa variante para intentar buscar la portería contraria, ¿o no? Bueno, no es deshacer. Al final queríamos tener el control y a raíz del control intentar hacer el tercero. Y lo que teníamos muy claro es que con el empate no nos íbamos a ir contentos. Por eso hemos vuelto a meter dos extremos para quitar a Alex, a un medio centro, y a Willy, que ya estaba demasiado crispado. Y queríamos los tres puntos. Creo que a raíz de los cambios otra vez hemos vuelto a estar cómodos, o por lo menos a tener un poquito más el control y que ellos no nos atacaran. Ya lo dijimos en la previa. Iba a ser un partido de goles, así ha sido. Es verdad que ellos en las dos ocasiones que han generado han tenido muchísimo acierto con los dos golazos de Aarón. Pero bueno, contento, contento porque te han empatado dos veces y, aun así, has seguido creyendo para hacer el tercero. Sí, por Joaquín, en directo, Mano Galicia, en goles de Radio Galega. Es importante esa relación del equipo, en los instantes finais, cada vez que le va a un pau. Esta situación actual es el camino a seguir para poder conseguir el objetivo de ascender de categoría. Va a ser un camino con P de las demás, pero este tipo de partidos va a haber moitos durante la Liga. Sí, yo creo que la segunda vuelta todavía va a estar más igualada. Lo vengo diciendo toda la primera vuelta, Javi, pero ahora la segunda creo que vamos a vivir más partidos de estos, más apretados, porque aquí todos nos jugamos mucho. Ya hemos visto cómo ha apretado hoy la cultural. No se nos tiene que olvidar que aquí ha habido equipos que han perdido. Fuera de casa todo lo que consigamos va a ser oro. Así que sí, sobre todo es un poco la fe que tiene el equipo en todo lo que hace. Y bueno, pues hoy otra vez con Noel, Miku, Quiles, Willy. Bueno, luego los cambios que nos han aportado Vigi, Rafa, Mario, que ha salido estupendo otra vez en dos acciones y el pase de gol. Bueno, muy contento, muy contento. Los que no han participado igual, nada más tenéis que ver las carreras que ha habido para celebrar el gol en la otra esquina. Así que eso habla muy bien del equipo. Hola, míster, ¿qué tal? Hablabas antes de que los jugadores crees que están contentos porque se van de vacaciones y te pierden un poco de vista. Pero ¿cómo de satisfecho se va Borja Jiménez a este parón de Navidades? Era broma, era broma. A ver si alguno va a pensar realmente que quieren perderme de vista. Bueno, contento, me voy muy contento porque al final siento al equipo como quiero. Hoy ya se lo he dicho, bueno, igual que el otro día en Valladolid, hemos buscado, hemos ido a rock and roll, a ida y venida constantemente, a ver qué pasaba. Bueno, pues el equipo también está cómodo ahí, hay días que buscamos más control y el equipo es muy sólido. Veníamos de ganar en casa y creíamos que hoy los resultados invitaban a que nos metían presión y hemos dicho, pues para presión vamos a por ello. Bueno, contento, yo muy contento con los chicos, con la predisposición que tienen, con el trabajo semanal, las facilidades que nos dan en el día a día para trabajar con un grupo que quiere tanto. Borja, esta versión, como dices tú, de rock and roll, de equipo al que le va el ida y vuelta y tal, ¿es una versión que vamos a ahondar en ella? ¿O como decías, te gusta que manejen varios registros y veremos más? No, 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 habrá fase, recuerdo la segunda parte de Zamora, si no me equivoco, el día de Real Unión, o sea, el equipo ya lo ha hecho más veces. Está claro que cuando sacas cuatro atacantes puros natos, tu lateral derecho es un extremo, tu medio centro organizador un media punta, pues por narices vas a encajar o a estar cerca de encajar. Tendremos que ver, tendremos que ver, tendremos que ver, habrá días de esto, habrá días de otras cosas, pero bueno, el equipo es valiente. Hola Borja, primero, y luego lo que dices, ha sacado cuatro atacantes puros, mucho arriba y en el banquillo faltaba por si acaso ese delantero extra. No sé si ahora que viene también se abre de nuevo el mercado y teniendo en cuenta que va a haber más rock and roll, como dices, y más fútbol de ataque, si necesitas más piezas para tener algo en el banquillo por si acaso. Bueno, no lo sé, es que es muy difícil que encontremos gente que mejore a los que tenemos ahí arriba. O sea, Miku hoy ha vuelto a hacer dos goles de delantero, de estar en el momento oportuno, Kiles ha vuelto a hacer otro gol llegando a un centro de Héctor y Noel es ese delantero que claro, yo entiendo que los centrales hoy de la cultural pues hayan terminado muy cansados de perseguir los 214 desmarques que hace. Entonces, bueno, estamos muy contentos, no sé, habrá que escribir la carta, pero con los atacantes estoy encantado. Sí, hola Borja, para Radio León, en directo, enhorabuena por la victoria. Una doble muy rápida, si has visto temer incluso el empate cuando la culto más apretaba. Bueno, le tenemos allá al fondo. Háblanos de la ascendencia que tiene Arón Piñán, que aquí evidentemente estamos todos locos con lo que está haciendo, pero sí me gustaría conocer la versión del entrenador, del líder, de lo que puede ser Arón Piñán en esta liga. Bueno, empiezo por Arón porque la otra ya no me acuerdo. Yo no le tengo en el día a día, no puedo valorarle muy bien. Lo que está claro es que está haciendo muy buen año y ha hecho un gol que ya ha repetido varias veces durante la temporada, que es esa conducción y ese golpeo, lo habíamos visto, pero hay cosas que son indefendibles. Bueno, sé que el año pasado estuvo cedido, es un jugador que, bueno, como los extremos, pues tiene cosas muy positivas, tiene ese descaro de ir a por el rival y hoy ha estado muy acertado. ¿Y la primera parte? Más que por el resultado, lo veía muy descontrolado. O sea, yo la sensación como entrenador que tenía ha habido ahí, yo creo que del 55 al 70 más o menos, o del 60 al 75, la sensación un poco de no tener el control de lo que estaba pasando. De hecho, intentábamos con centrocampistas coger la pelota para, bueno, pues para dominar, para intentar matar el partido a través de la posesión, pero no nos ha costado. Hemos tenido que reinventarnos otra vez para volver a, con más atacantes, ir a por el partido. Gracias, felices fiestas a todos. Buen día a ti.